El Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán alertó que José Arequipeño, Sebastián Ceballos, Diego Arroyo, Andrés Fasardi y Manuel Vela, ustedes deben de recordar estos nombres porque son los cinco acusados de violar en grupo a una joven de 21 años en el distrito de Surco en octubre pasado, podrían salir en libertad. Bueno, este Centro de la Mujer detalló en un comunicado que la defensa legal de los procesados estaría buscando que hoy, hoy día, hoy miércoles, hoy 20, dejen el penal de Lurigancho por medio de una audiencia de apelación, a pesar que se encontraron indicios de que los denunciados participaron de la violación sexual grupal. Es bueno recordar que el juez penal Arturo Zapata Carvajal dispuso que los cinco jóvenes lleven el proceso en prisión preventiva durante nueve meses, una medida que la organización considera como necesaria, proporcional e idónea para evitar el peligro de fuga o riesgo de entorpecimiento u obstaculización. Bueno, hoy una sala verá este tema, verá la apelación y sabremos qué es lo que ocurre en el transcurso de las próximas horas o quizá de los próximos días, porque puede ser que finalmente deje al voto. Como siempre, aquí en Éxitosa tendrá la información.